Fútbol6.com No se pierda todos los partidos completos del torneo de Fútbol 6 Apertura 2009 La exitosa campaña de la selección peruana en la primera Copa de Naciones de Futsal Jugado en España Así como la campaña de Deporcentro Casuarinas en el Mundial de Clubes de Futsal A través de su nuevo canal por internet www.deporcentro.tv Ingrese ahora mismo a www.deporcentro.tv Para acceder a este su nuevo canal y disfrutar lo mejor del Futsal y Fútbol 6 Sonó el siluato, se inició la segunda etapa del compromiso que vienen rivalizando los equipos de San Lorenzo e Inquietos El marcador 5 a 1 adelante, el equipo de Inquietos Ahí está con la pelota ahora Nuevamente El equipo de San Lorenzo por intermedio de Barrenechea Salía bien Guerrero Saque lateral Va al servicio La tiene ahora Paratori Está, lo vemos en el terreno del juego A Rivera Y a Mesías Ahí está con la pelota ahora Paratori Domina la pelota ahora Paratori Trata de remeterse la bajando ahora para Rivera Va a remeter Rivera Se va frenando ahora Va buscando ahora el servicio con Trigoso Ahí está con el balón ahora Rivera Juega para Guerrero Atrás ahora para Mesías Cortito ahora para Rivera Trigoso le va a pegar Se va frenando Va el rechazo ahora Va a cortar a Meas Ahora va Renechea Se la robó bien ahora Paratori Toca ahora para Guerrero Juega para Mesías Este para Rivera Va al servicio ahora para Mesías Va recuperando El balón ahora el equipo de San Lorenzo Tiro de esquina Va al servicio La busca Luján Ahí estaba Renechea Busca su perfil Se acomodó Le pegaba Paratori Estaba en la marca El balón que se va perdiendo Al saque lateral Falta técnica Va Trigoso Otra vez falta técnica La vamos a ver Mesías Juega con Paratori El balón se fue al saque lateral Va a Renechea Se cruzaba Mesías Ahora con la redonda La busca Rivera En la marca Estaba la una Saque lateral Sí Luján Ahora la recupera Mesías Saque de banda La una Va jugando ahora con Renechea Se la va robando Rivera La toma ahora Luján Ya se demoró Luján Era en la primera Luján Ahí está con la pelota Ahora Paratori Saque de banda Va al servicio Trigoso Paratori Guerrero Va dominando la redonda Ahora Mesías Juega para Trigoso Trata de buscar el cambio La busca ahora Torres Insiste ahora Mesías Se va la carga Se va la carga ahora Mesías Juega ahora para Paratori Va pisando el área Mesías Trigoso Rivera Gol 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 De inquietos Vamos al minuto tres Con cuarenta y cinco De la segunda etapa Luis Rivera Pon el sexto Tanto Seis para inquietos Uno para San Lorenzo Otra vez la respuesta Se va la carga ahora Mesías Se va frenando Mesías El pase en profundidad La tiene ahora Trigoso Retrocede ahora Hacia Mesías Más atras ahora Para el arquero Guerrero Paratori Trigoso Busca el cambio Ahora Paratori Viene el servicio Saque lateral La pierde ahí Mesías La busca ahora Luján Ahí está con el balón Ahora Luján Se va acomodando La toma ahora Torres Pelota pasada De cabeza a medias Ahora Barrenechea Saque De meta No lo entienden No lo entienden La busca ahora Rivera Luján Con el balón Ahí está con la pelota Luján Buscaba ahora Barrenechea Va cortando Guerrero La recibió ahora Mesías La tiene ahora Trigoso Gol Del equipo de inquietos Trigoso Cazaquía Número 11 Al minuto 5 con 22 De esta segunda etapa Está poniendo el séptimo tanto 7 a 1 Torres Barrenechea Se la robaron ahora Barrenechea La busca Guerrero Juega para Trigoso Va picando ahora Trigoso Gol Al minuto 5 con 57 Otra vez Trigoso Y el tanto Número 8 8 a 1 El marcador En esta segunda etapa Y vamos 6 Nada más Del segundo tiempo Ahí está Barrenechea La toma ahora Torres Se la roba Rivera Ahí está Rivera El arquero Guevara Jugó para Barrenechea La busca ahora Núñez Había Falta Tiro libre Y se gana Cartulina María El arquero Guerrero Hay variante Ahora está en portería El arquero Jaime Coupe En el equipo De inquietos Viene el disparo De Torres Ahí estaba Mesías La toma Barrenechea Arremete ahora Barrenechea Busca el cambio Ahora para Torres 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 La pelota La pelota Se fue Del terreno El juego Saque de meta Alcone Promoción 51 No 51 61 Ahora Barrenechea Otra vez La busca Trigoso Busca el cambio Ahora para Paratori Va dominando La pelota Ahora Laguna Se la va dejando Ahora para Torres Recupera Al fondo Ahora el equipo De inquietos Por intermedio De González Que ahora está Con la casa Aquí A número Tres Va ahora Mesías Rivera Insiste Ahora Rivera Le entrega Mal La toma Ahora Núñez Jugaron Ahora hacia Torres La recupera Ahora Rivera Se va la carga Rivera 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 Gol Al minuto 8 con 30 De esta segunda etapa El tanto Número 9 9-1 El marcador Ahí está Ahí está con la pelota Ahora Torres Tiempo 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 Sale Ahora Torres Y va Mesías Cuando hay Silbato Tiempo Solicitado Por el equipo De San Lorenzo Se reanudan Las acciones La movió Ahora para Tori Para el arquero Coupé La buscadora Luján Luján Va pisando El área De media vuelta La pelota Se fue Desviada Saque de meta Rivera Con el balón